Creando una compilación. En esta lección cubriremos introducción a las compilaciones, titulando tu compilación, obteniendo la cubierta de tu compilación, escribiendo una descripción vendedora, cómo maquetar tu compilación, los archivos de audio que necesitas y un llamado a la acción. Empecemos con introducción a las compilaciones. Una compilación es un libro totalmente nuevo que puedes vender y no te costará casi nada crear. Una compilación es un mínimo de dos libros que se agrupan y se venden en un solo producto, por lo que hay solo una compra y una sola entrega. Puedes tener una compilación para libros electrónicos, libros impresos e audiolibros. En otras palabras, agregarás tres fuentes de ingresos a tu negocio con contenido que ya tienes. Un nuevo libro electrónico, un nuevo libro impreso, un nuevo audiolibro por cada compilación. Imagínate que tienes tres libros sobre cómo tocar la guitarra. Tienes la guía para principiantes para tocar la guitarra. Tienes la guía para intermediarios para tocar la guitarra y tienes la guía para avanzados para tocar la guitarra. Entonces podrías tener lo que se llama una compilación de estos tres libros sobre cómo tocar la guitarra y esa sería tu compilación. Los tres libros individuales en un solo libro. Ahora, la principal propuesta de valor es que un cliente puede comprar una serie completa de libros, dos libros en uno, tres libros en uno, cuatro libros en uno, con un mínimo de dos y tener algunos ahorros. Digamos que estás vendiendo los libros a los siguientes precios. El libro uno lo vendes a 9 con 99 euros. El libro dos lo vendes a 9 euros con 99 centavos de euro. Libro tres, 9 euros con 99 centavos de euro. Eso sería un total de 30 euros. Pero digamos que al ofrecer esos tres libros en una compilación, puedes ofrecer esos tres libros en solo 19 euros con 99 centavos de euro. Le estarías dando a tu cliente un ahorro de 10 euros en la compra de la compilación y tú disfrutarás de mayores regalías por venta. Puedes venderlos a un precio, a un mayor precio en todos los formatos debido a que tienen un valor percibido mayor a que un libro individual. Las compilaciones se han vuelto cada vez más popular como una forma de brindar valor agregado a los lectores. ¿Quieres enfocarte en crear una compilación de alta calidad? Tanto como te enfocas en crear un libro individual de alta calidad. Muchas de las mismas cosas que se aplican a tus libros individuales también se aplican a tu compilación. Pero hay cambios que queremos hacerle. Hay cambios que queremos hacerle al título, cubierta, descripción y más. Para poder crear una compilación captivante para nuestros clientes y también para cumplir con los requerimientos técnicos que nos piden las plataformas de Amazon, Audible, Authors Republic para nuestros libros y audiolibros. Puedes agrupar libros que no están relacionados, pero no te recomiendo hacer hacer esto. Deberías agrupar tus libros en un paquete, en paquete de dos libros, ya que esa es la manera más efectiva. No puedes usar el mismo libro individual en varias compilaciones diferentes. Cada libro individual solo puede ser parte de una compilación. No puedes crear una cantidad ilimitada de combinaciones de compilaciones. Abusar de las compilaciones es una forma segura de que te cierren tus cuentas. Estamos en este negocio para seguir ganando dinero a largo plazo. Ahora voy a cubrir cada uno de los cambios que debes realizar para tu compilación. Empezando con titulando tu compilación. Los mismos principios de titular un libro singular se aplican para titular tu compilación. Así que mira la lección sobre la creación de títulos una vez más si es necesario. Puedes mostrar en tu título que tu libro es una compilación. Crea un nombre para tu compilación que exprese eso claramente. Puedes usar palabras para el título de tu compilación como colección, compilación, paquete. Deseas enganchar al lector e incluir las mejores palabras clave de ambos libros. Obteniendo la cubierta. Los mismos principios de creación de cubiertas que aplican para los libros singulares aplican para las compilaciones. Entonces vuelve a ver el módulo sobre la creación de cubiertas. Necesitarás tres cubiertas diferentes para tu compilación. Tienes la opción de crear una cubierta 3D si lo deseas para tu libro digital y una y tu audiolibro, pero es opcional. Para tu libro impreso la cubierta debe ser 2D o será rechazada. Entonces necesitas la cubierta de tu libro digital, tu libro electrónico, tu libro impreso y el audiolibro. Estos son ejemplos de cubierta 2D. Como puedes ver son 2D y este es un ejemplo de una cubierta 3D. Parece que hubieran varios libros en uno. La cubierta 3D la puedes utilizar para los formatos digitales, el libro electrónico y el audiolibro. Para el libro impreso la cubierta debe ser una cubierta 2D. Escribiendo una descripción vendedora. La descripción de tu compilación seguirá siendo similar a la descripción del libro de tu libro singular, pero con algunos cambios. ¿Deseas expresar en la descripción de la compilación algo como Obtienes este libro increíble, pero también obtienes este incluido como un bono? ¿Quieres hacer énfasis en la cantidad de información? Utiliza una de las descripciones de tus libros singulares como la oferta principal de la descripción de tu compilación. Y usa el otro libro en la descripción como un extra. Las personas que van a comprar tu compilación son exactamente las mismas personas que están comprando tus libros singulares. Tienen los mismos problemas y las mismas objeciones. No hay necesidad de cambiar el lenguaje ni nada de eso. Entonces utiliza la misma estructura que usarías para un libro singular. Simplemente le quieres hacer énfasis a la cantidad de información. Y quieres hacer que esté en un ángulo donde dices Obtienes este libro increíble, pero también tienes Obtienes este otro libro como un extra. Reutiliza todas las viñetas de tus libros individuales, las mejores. Deberías tener al menos 12, 16 viñetas. Aunque sería una buena idea mencionar el ahorro que obtendrán los clientes al comprar la compilación. No lo podemos hacer porque no es permitido mencionar algo sobre el precio en la descripción de los libros. Simplemente debemos poner el libro 1 y el libro 2 en forma consecutiva en un nuevo documento y hacer algunos cambios pequeños para acomodar mejor a tu compilación. Una compilación consiste simplemente en juntar dos libros en una compra. Entonces la forma en la que lo hacemos es que lo maquetamos de la siguiente manera. Primero tenemos la página del título de la compilación. Luego viene la tabla de contenido de la compilación. No quieres copiar y pegar literalmente cada libro en un documento porque no quieres dos tablas de contenido. Necesitas combinar tu tabla de contenidos en una sola. Luego viene la página del título del libro número 1. Después vienen todos los capítulos del libro número 1. Luego viene la página del título del libro número 2. Y finalmente todos los capítulos del libro número 2. Así se debe ver la estructura del manuscrito de tu compilación. Los archivos de audio que necesitas. Tal vez te preguntes, ¿puedo usar narradores diferentes en mi compilación de audiolibros? Si, si no hiciste, no le hiciste en un contrato de Royalty Share. Si hiciste un reparto de regalías a través de ACX para tus audiolibros individuales, entonces tendrás que dividir las regalías con el mismo narrador. Si pagaste por toda la producción por adelantado a través de ACX o por Upwork, puedes utilizar un narrador diferente para los archivos de audio que necesitamos. Necesitarás dos tipos de archivos de audio. Primero, el primer tipo son los créditos de apertura y los créditos de cierre. Los créditos de tu compilación no han sido grabados, por lo que debes contratar a un narrador para grabarlos. Simplemente envíale un mensaje a tus narradores que han narrado tus audiolibros singulares y pregúntales si pueden grabar estos créditos por ti. Ofréceles entre 5 dólares a 10 dólares para que hagan esto por ti. Si estás en buenos términos con tu narrador, con gusto lo hará por ti. Pero en realidad puedes contratar a cualquier narrador para grabar los créditos. Puede ser un narrador diferente, pero usar el mismo narrador sería ideal. Si produjiste tu libro a través de ACX, entonces el narrador ya sabrá cómo crear los intros, los créditos de apertura y créditos de cierre. Solo debe darle a tu narrador la siguiente información de tu libro. El título y el subtítulo de tu compilación, el autor o los autores de tu compilación, el narrador o los narradores de tu compilación. Y tu narrador se encargará del resto. Si produjiste tu audiolibro a través de Upwork, entonces prepara el guión de los créditos de apertura y cierre utilizando la plantilla que te enseñé en el módulo de audiolibros en Author Republic. Pídele a tu narrador que te envíe los archivos de audio a través de Google Drive o donde sea que tú prefieras recibirlos. Eso no te va a tomar más de 30 minutos hacer. A ti no te va a tomar nada. Y a tu narrador tampoco le va a tomar más de 30 minutos narrar los créditos. Luego quieres descargar los archivos de audio y subirlos a la misma página de tu compilación en ACX o Author Republic. Los créditos de tu compilación van en las secciones de Intro Credits y Outro Credits en ACX y Author Republic. Los créditos de tus audiolibros singulares entran como capítulos. Luego necesitamos la muestra del audio que es el Retail Audio Sample. Usa la muestra de audio del libro singular con la mejor oferta, el que tú creas que es la mejor. Simplemente ve a la página del libro en ACX o si ya tienes los archivos descargados, descárgate la muestra y súbela a tu página de la compilación en la parte de Retail Audio Sample en ACX y Author Republic. Ahora cubriré cómo debes subir tu audiolibro en ACX o Author Republic. Primero van los créditos de apertura de tu compilación. En otras palabras, van en la sección de Intro Credits en ACX y Author Republic. Luego van los créditos de apertura del libro singular número 1. Los créditos de tus audiolibros singulares entran como capítulos en ACX y Author Republic. Luego van todos los capítulos del cuerpo singular número 1. Luego van los créditos de cierre del libro singular número 1, que de nuevo van dentro de los capítulos. Luego van los créditos de apertura del libro singular número 2. Luego van todos los capítulos del libro singular número 2. Y luego van los créditos del cierre del libro singular número 2. De nuevo, los créditos de tus audiolibros singulares entran como capítulos. Y luego van los créditos de cierre de la compilación. Estos entran en la sección de Ultra Credits en ACX y Author Republic. Esta es la estructura que debe tener la compilación de tu audiolibro. Ahora, llamado a la acción. En el llamado a la acción de la compilación empezaremos con una cita de Jim Brown. Dice así, no puedes cambiar tu destino de la noche a la mañana, pero sí puedes cambiar tu dirección inmediatamente. Primero, titula tu compilación. Recuerda que los mismos principios aplican. Quieres crear una compilación con un título que apela directamente a tu audiencia. Luego, obtén las cubiertas de tu compilación. Luego, escribe la descripción de tu compilación. Luego, maqueta los manuscritos de tu compilación, libro electrónico y libro impreso. Luego, obtén los créditos de apertura y los créditos de cierre. Luego, sube tu compilación en formato libro electrónico a Amazon KDP. Luego, sube tu compilación en formato de libro impreso a Amazon KDP. Luego, sube tu compilación en formato de audiolibro a ACX o Authors Republic. Y luego, configura los anuncios de Amazon para tu compilación. Estas son todas las cosas que debes hacer para crear y publicar tu compilación en todos los formatos y aprovecharla al máximo. Eso es todo por esta lección. Nos vemos en la próxima.